Fijaros, tenemos varias líneas. Tenemos una línea que va a ser el cuello, desde el cráneo hasta la cruz. Otra línea va a ser la espalda, desde la cruz hasta la inserción del rabo. Esas dos líneas vamos a marcarlas aquí, la cruz y la espalda. Luego vamos a tener otra que es desde la cruz, otra distancia hasta el codo y otra desde el codo hasta el suelo. Vamos a trabajar este cuadrado, este rectángulo de aquí y luego de ahí lanzaremos al cuello. Yo tengo que estar viendo de frente este perfil. Busco también que esté el perro bien colocado arriba, la cabeza, para que no me varíe porque de aquí, de esta línea horizontal, de este plano que hemos trabajado aquí, vamos a empezar a avanzar para luego conseguir trabajar. Vamos una línea horizontal, que luego ya nos marcaremos la grupa, la caída a 45 grados, pero esa parte la vamos a ver después. Entera, la oreja entera. Ojo cuando cortamos las orejas, en este caso, pero en muchos otros, cuando yo cojo la oreja entera y, veis aquí, tiro de la oreja, empiezo a cortar desde el inicio porque la va la oreja entera rapada, ¿qué pasa? Si yo he tirado de la oreja, me estoy llevando la piel de la cabeza a lo que yo pienso que es oreja y cuando suelto, vuelve a su sitio y a lo mejor, en vez de oreja, me he metido en el cráneo a cortar, ¿vale? Eso va a ver muy feo. Es preferible quedarnos cortos y luego ya poder ajustarnos a la oreja exactamente donde quiero llevarme. Voy a cortar, voy a dejar, veis, el penacho nada más. Muy bien, bonito. Y voy a cortar hasta, me lo va a marcar, realmente me lo va a marcar el colmillo. ¿Veis el colmillo? El colmillo superior, hasta el punto este donde aparece el colmillo. Mirad, una forma, a ver si lo vemos aquí, ¿veis los dedos a lo largo? Ahí, ¿veis los dedos? Ahí, un poquito más separado, ahí. Y apoyo las dos hojas sobre los dedos. ¿Lo veis ahí? Entonces, estoy protegiendo la oreja y corto lo que sobra, costado del perro, las costillas. Bueno, esto lo voy a trabajar, si trabajamos en planos rectos, ¿cómo puedo sacar más arqueado? Bueno, pues con uno, con otro, con otro. Es decir, con tres planos. Vamos a trabajar este hombro recto, ya luego nos meteremos en las costillas. No tanta inclinación, porque si me meto mucho la tijera aquí, me voy a quedar sin espalda. Pues aquí no hay faldón, ¿vale? Además, una característica de los perros, de estos perros, son unas patas largas. Entonces, un faldón, la intención muchas veces del faldón, entre otras cosas, es acortar la pata. Meto, tumbo y corto. Vamos a meternos en patas, perfil trasero, y para trabajar perfil trasero tenemos que trabajar esta. No toquéis este perfil, mientras tanto no hayáis terminado el perfil trasero. Cuando esté terminado el perfil trasero, es el punto en el que vamos a trazar esta pata por delante para que quede paralelo. Es decir, lo que trabaje aquí, voy a tratar de trabajarlo que sea en paralelo con el perfil detrás. Inminación, lo que os hablaba al principio, decía aquí 45 grados. Cojo la oreja, la bajo, me la llevo para allá, y veis cómo aparece ese pelo. Ese pelo con la oreja ya controlada la puedo cortar y la puedo llevar a la altura que yo quiero. Tendríamos trabajado desde aquí hacia arriba, veis, los cuatro planos, tenemos dos intermedios y conseguimos trabajar lo que sería la columna completa. Muchas gracias.